Y en San Marco, William Javier Coyo, y Julio Espinosa en Cincelejo, y en Miami, Tony Sampaio, el rey del Coyo. Ay, yo estoy enamorado de una linda San Marguera, se llamaba Irma Ricardo, y yo me muero por ella, se llamaba Irma Ricardo, y yo me muero por ella. Si Irma me quiere a mí, abrigo mis esperanzas, si Irma me quiere a mí, abrigo mis esperanzas. Siento que su corazón, ella por dentro me llama, siento que su corazón, ella por dentro me llama, ella por dentro me llama, siento que su corazón. Compadre, Beto Bermúdez, y Emilio Valiente, adelante con el fosforo. Oye, Melisa Maza Álvarez, fue que camina sabroso. Y esto va, para el comando, Oscar Palacio, y su linda, Argel Ismar, de Conteliba, ¿no? Es una bonita, bella, tiene buenos sentimientos. Cuando escuche mi canción, ella llorará en silencio. Cuando escuche mi canción, ella llorará en silencio. Si Irma me quiere a mí, abrigo mis esperanzas, si Irma me quiere a mí, abrigo mis esperanzas. Siento que su corazón, ella por dentro me llama, siento que su corazón. Compadre, Jame Ricardo, espérame en la finca todo solo, cállame. Oiga, Alan Sarmiento Fernández, amigo mío, carajo, si se lejos. Su sonrisa y su mirar, tiene mucha fortaleza. Su sonrisa y su mirar, tiene mucha fortaleza. Y cuando sale a pasear, sonríe la naturaleza. Y cuando sale a pasear, sonríe la naturaleza. Si Irma me quiere a mí, abrigo mis esperanzas, si Irma me quiere a mí, abrigo mis esperanzas. Siento que su corazón, ella por dentro me llama, ella por dentro me llama. Siento que su corazón, siento que su corazón, ella por dentro me llama. Doctora Rocío Martínez Santa María, con cariño. Digo mío, F 있을 al Cabellitoados. Mi A15. Mercadio. Se sienta Aidrib Mythical. Cor.